Pues bueno, el día de hoy tuvimos actuación de jugadores ecuatorianos en las grandes ligas europeas. Y empecemos por William Pacho, quien fue titular y jugó los 90 minutos en la victoria del PSG frente al Olympique de Marsella en el Clásico Francesa, en donde el equipo parisino ganó 3 a 0 con goles de Joao Neves, un autogol y otro gol de Barcolá. Y bueno, nuevamente tuvimos una actuación increíble de William Pacho, prácticamente anuló completamente la delantera del Marsella. Sin duda a William Pacho no le costó absolutamente nada acoplarse al PSG y rápidamente se ganó el puesto como titular y está siendo uno de los mejores jugadores del Paris Saint Germain en lo que va de la temporada. Ha conformado una dupla de centrales increíble junto a Marguiños y el día de hoy en una prueba de fuego, ya que era un partido bastante importante para el PSG, estuvo increíble Pacho. Y hoy tenían que ganar sí o sí porque si ganaba el Olympique de Marsella los igualaba a puntos en la tabla de posiciones, pero el PSG ganó y ahora es líder indiscutible de la Ligue 1. Sin duda William Pacho lo está haciendo increíble en su primera temporada con el PSG y para mí actualmente es uno de los mejores centrales de Sudamérica, ya que sabe controlar muy bien los tiempos y anticipa prácticamente todas las jugadas y además es muy fuerte físicamente y gana prácticamente todos los mano a mano. Así que muy bien por William Pacho que la está rompiendo en el PSG y esperemos que siga así. Y bueno, ahora nos vamos a la Premier League, ya que el día de hoy tuvimos la actuación del Chelsea de Moisés Caicedo, que le ganó 2-1 al Newcastle. En un partido donde los goles del Chelsea los marcaron, el primero lo marcó Nicolás Jackson y el 2-1 final lo puso Colpalmer. Y nuevamente tuvimos otra actuación increíble de Moisés Caicedo, nuevamente controló todo el mediocampo del Chelsea y robó hartísimos balones, quien junto a Romeo Olavia han formado una dupla de mediocampistas increíbles y parece ser que ya les quitaron el puesto a Enzo Fernández. Ya que Enzo Fernández está siendo suplente en la mayoría de los partidos de la Premier, y es entendible ya que Moisés Caicedo y Romeo Olavia han formado una dupla increíble. Y Moisés Caicedo el día de hoy estuvo increíble durante los 90 minutos, robando muchos balones y aportando en el ataque de los Blues. Y en la defensa también estuvo increíble, sobre todo en este cruce, que podía ser el empate del Newcastle, pero Moisés Caicedo anticipó muy bien la jugada. Si hay algo por lo que se caracteriza Moisés Caicedo es por los pases largos increíbles que da la delantera del Chelsea. El día de hoy le puso uno muy bueno a Cole Palmer, pero lamentablemente no lo pudo controlar. Así que bueno, nueva victoria del Chelsea de Moisés Caicedo, que actualmente se ubica en quinto lugar de la tabla de posiciones y esperemos que esta temporada por fin se puedan meter en la Champions. Ya que esta temporada es un Moisés Caicedo y un Chelsea completamente diferente a lo que fueron la temporada pasada, Moisés Caicedo ha mejorado muchísimo en el juego y el Chelsea como equipo también ha mejorado muchísimo. Pero esta temporada Moisés Caicedo ha mejorado muchísimo y para mí es top 3 mejores jugadores del Chelsea y uno de los mejores mediocampistas de la Premier League, ya que tiene números increíbles ya que es el jugador que más balones roba y aporta muchísimo al equipo. Así que esperemos que el Chelsea siga por este camino y logre meterse en el top 4 de la Premier League.